Por ejemplo, ¿cómo va la ampliación del SENA aquí en la ciudad de Yopal? Ayer estuve por allá viendo cómo están ampliando esa sede. ¿Qué va a tener de nuevo esa sede ampliada aquí en la capital departamental? Bueno, la sede aquí en Yopal quiero comentar lo siguiente y es que pues estamos muy contentos, va avanzando de una manera increíble. Sé que también el gobernador Salomón está muy interesado en que obviamente esa subsede o esa edificación la entrega en este año. Porque es lógico, fue su proyecto que nació cuando él era gobernador y que pues qué más no quiere uno que cortar la cinta porque realmente el esfuerzo lo hizo con los recursos de regalías. Él acogió, me acuerdo tanto con el gobernador Salomón que la primera reunión que hizo de su plan de desarrollo que fue aquí en Yopal, a él se les puso que ya teníamos una al norte, que ya íbamos a tenerla al sur. Pero que a Yopal le hacía falta ampliar todos esos ambientes, porque en el SENA a las aulas los llamamos ambientes, ampliar todos esos ambientes para precisamente llegarle a más gente. Y pues él tomó nota y dijo vamos a hacerlo, vamos a ir para adelante. También contamos con la asamblea departamental porque quedó dentro del plan de desarrollo de infraestructura para SENA, dentro del plan de desarrollo de nuestro gobernador Salomón. Pero la voluntad del gobernador fue clave y pues hoy es una realidad. Entonces la idea es que este año entreguen la infraestructura y la pongamos también a disposición. Luego serán tres meses. Estoy haciendo gestión para todo el tema de la dotación. Les cuento que el doctor Londoño al haber escogido a Casanare fue una ventaja grandísima. Hemos sentido el apoyo de él en varios temas y también le dimos a conocer todas las infraestructuras.